Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un haul de tro que me compré en Tailandia Os pregunté por Instagram, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí de abajo Si os apetecería que os enseñara las cosillas que me había comprado en Tailandia Más que nada pues bueno, pues porque lo veáis, que os entretenga Porque bueno, pues si vais en un futuro a Tailandia Pues sepáis a lo mejor algún sitio donde podáis encontrar alguna cosilla de estas Y bueno, pues simplemente me lo que apetecía compartir con vosotros y con vosotras Lo que me he comprado aquí Bueno, por si me preguntáis, el top jersey que llevo es de Zara De rebajas, que os enseñaré en el haul de rebajas todo lo que me he comprado Tampoco son muchas cosas, pero bueno, alguna cosilla me he pillado Y este ya lo había fichado antes de Navidad Bueno, ¿qué me compré? Sobre todo ropilla Lo primero que me cogí es este llaverito de elefante estampado Con colores súper chulos, había de un montón de colores De hecho cogí varios para también regalar a mis amigas, etc. Y este me lo he quedado para mí en color coral, rojo, bueno no sé, me parece muy chulo Y se lo voy a poner ahora a las llaves de mi casa Y luego también me cogí un elefantito con borlas Que es el que veis que está ahí en el pomo de la puerta Que también es súper chulo, había de un montón de colores Y también le cogí uno a cada una a mis amigas Esto lo compré en el mercado de Chatuchac Que es de los fines de semana solamente Está en Bangkok Y son los sábados y domingos por la mañana hasta las 6 de la tarde Por si os interesa Pero bueno, los vi en varios sitios luego también, ¿vale? En el mercado de Asiatic En Bangkok también Estaban, tanto el elefantito como el otro, ¿vale? Pero bueno, yo lo compré ahí Precios no sé porque no me acuerdo Aparte lo compramos en batch Obviamente ya no me acuerdo la conversión Y porque regateamos en todos O sea, siempre, siempre, siempre regatear En todos sitios Porque es algo que se hace mucho allí Y porque siempre os van a decir un precio más alto Del que realmente vais a poder pagar Así que regatear en todos sitios Todos Luego, ahí en el mercado Chatuchac Habían un montón de puestos de ropa vintage De segunda mano Y había uno que estaba todo a 100 batch Que es al cambio más o menos Pues depende de cómo esté Pero más o menos eran como Un euro son 34, 33 batch Así que pensar que eran 3 euros y algo cada prenda Y además si comprabas dos Te daban uno gratis o algo así O sea, bueno Eso lo vais a ver en un montón de sitios Que si compras dos Llévate uno gratis o cosas así Así que bueno, aproveché y me compré Cuatro camisas que me parecieran Bastante originales Que así a lo mejor Sin verlas puestas No las llaman nada Pero a mí me gustaron ¿Vale? Esta de manga larga En colores amarillo, azul, verde Como floreada Un poco semi-transparente Y un bolsillito aquí Y yo la llevo anudada Y remangada de... Obviamente de las mangas Como bien he dicho Y bueno Me gustó un montón los colores del estampado Luego me compré esta cortita también De manga corta Que me la puse Y os la enseñé por Stories Cuando fui a Phuket Bueno, tengo que parar Porque me ha entrado una tos Que casi me quedo aquí en el sitio Pues bueno, eso Esta de manga corta Y además cortita Para llevar con pantalón alto De tiro alto Luego Esta también de manga larga Que es también semi-transparente En color lila Verde, amarillo No sé, está mi chifra Me la he puesto bastante Allí en el viaje La verdad Como sobre camisa Los botones en dorado Así muy rollo vintage Y la verdad que esta me gustó Un montón Y la otra Que esta es la única Que no he estrenado De las cuatro que me compré Porque las otras tres Las estrené allí en el viaje Es esta Que me fliparon los colores En lila, azul O sea, llevaba tiempo Buscando una camisa Con este color Porque me gusta un montón Estos colores Es muy muy vintage De hecho con los hombros Así un poquito agullonados Lo llevaba al maniquí Se lo hizo a la chica Quitarse el maniquí y todo Y me gustó un montón Y también es así Cortita Y el cuello es un poco más Cerrado Pero queda muy Muy chulo Luego en Chiang Mai Que es otra ciudad Allí de Tailandia Me flipo Para comprar cosas Para sobre todo ropa O sea, me gustaron un montón Las cosas que eran diferentes A otras ciudades A las que había ido Y había un sitio Una tienda Que era todo De cosas de Thai-Dai Thai-Dai Que es esto Es este estampado De degradado O de esteñido Y me compré este vestido Que ya me lo habéis visto Por Instagram En color rosa Verde Bueno, me parece Espectacular El detalle de los tirantes También con el fruncido Y los lazos Y no puede ser más cómodo Más bonito Más Me encanta Y bueno, por supuesto Lo estreno allí en el viaje Luego, otra cosita Que me compré allí Además, todo súper barato Pero barato, barato O sea, flipante No recuerdo Pero sé que es muy barato Es esta chaqueta En color rosa Chicle fucsia Y me parece muy chula Así como típica Del traje allí tradicional Con los botones Bueno, no los botones Porque no se cierra Pero así como invitando Unos botones Que son unas monedas doradas Y lleva aquí también Un bolsillito lateral La manga es así Enchota Con el traje en los bordes Y bueno Me parece súper guay Para primavera Ponerte encima De una camiseta blanca De una camiseta gris Otro mono también En ese mismo color Que es que de verdad Luego al día siguiente Quise ir a comprármelo En todos los demás colores Porque me sobraban bats Y dije Me lo voy a comprar Y ya no encontré el puesto O sea, estaba cerrado Pero es este mono Que también os gustó un montón Por Instagram Os lo enseñé Rosa Y es que estos molos Los uso un montón en verano Y bueno Pues eso Lleva dos bolsillos frontales Es súper anchote De tirantes Súper súper cómodo Y estaba en todos los colores Y bueno Me quedé solamente con este Pero la verdad Que me gustó De mis mejores compras Sin duda Y luego Este Chalico Que es que de verdad Flipé al verlo Pero flipé aún más Cuando vi lo que costaba O sea Me lo compré En una tienda De antigüedades Que tenían trajes típicos Tailandeses Tenían un montón De antigüedades De cosas súper chulos O sea, son prendas únicas Lo que te compres Solamente está eso Y cuando vi este chaleco Dije No sé si me encanta Si me horroriza Pero me lo voy a llevar Y es este chaleco Verde Con un montón De colores De avalorios Toda la espalda Está llena de avalorios Entonces Los avalorios me gustan Pero me gustan En la parte de atrás Y abajo Pero estos de aquí delante Los voy a cortar todos Entonces la parte de delante Se va a quedar Solamente con los bordados Y luego los avalorios Por detrás Pero de verdad Es que no me puede flipar más Este chaleco Además Me gusta el hecho De saber que Bueno pues eso No sé Que es como una pieza De antigüedad Y no sé Me gusta un montón Mucho mucho Luego me compré Este top Que en un puesto de Phuket Que en un mercado Que hacían en frente De nuestro hotel Y es así Es un top Cortito Con los flecos Abajo de la cintura Se ata Detrás del cuello Y por detrás O sea los típicos tops Y me gusta muchísimo El color El estampado Y nada Este estoy deseando Estrenarlo Claro todo veis Que es de verano Porque hasta que no sea verano No me lo voy a poder poner Pero bueno Me gusta un montón Y está hecho a mano Así que Todas estas cosas Me flipan Por lo artesano Que son Esta falda Larga Típica Típico Estampado de elefantes Que lo vais a ver allí Por todas partes En pantalones Y en todo Así tipo pareo Que sea nuda Porque claro En la mayoría En todos los templos En Tailandia Está prohibido Que las mujeres Vayan enseñando En las piernas No se puede llevar Ninguna prenda Que sea por encima De las rodillas Tienes que cubrirte Igual que los hombros Entonces como yo Todo lo que llevaba Era corto Menos algunos días Que si lleve algún Vestido largo y tal Me compré esto Para poder cubrirme Cuando entraba A los templos Y me lo quitaba Cuando salía Entonces eso Pues ya lo tengo Para la playa O pues algo así Otra cosa que me compré También fueron Este collar El que llevo puesto Que es tipo moneditas Con unas bolitas blancas Y me compré Este también ¿Veis? Que es más pequeñito También con bolitas doradas Y un poco En forma de gota Ah perdón Las gotas son doradas Y luego unas Borlitas blancas Y me gustó también Un montón O sea así Muy del rollo Que yo suelo llevar Vale Y luego Mi chico me regaló Esta lámina Que la vimos Es una tienda de Chamay Que es súper bonita Esa tienda Y yo me la iba a comprar Y cuando fui a comprármela Ya me la había comprado Y es esta lámina Que la quiero enmarcar De hecho ya se me ha rugado Un poquito del viaje Pero bueno La quiero enmarcar Para que no se nos ponga fea Porque me flipa Porque es como Haciendo yoga Haciendo varias asanas de yoga Y luego abajo Tirada pensando En un trozo de tarta Y la verdad es que Me describe a la perfección Así que Me gusta un montón Esta lámina Y a ver Dónde la pongo Y luego Lo demás que me compré Fueron Un montón de mascarillas En Bangkok En una tienda Que estaba en un centro comercial En el Siam Paragon Creo que fue El Siam Discovery No lo sé Porque habían tantos Siams La marca No sé cuál es La verdad Aquí pone abajo Etude House Etude House Pero bueno No sé Son de Corea O sea Son coreanos Pero las vendían allí Y ahí tenían una oferta De que te llevabas 5 Te regalaban otras 5 Yo flipé Así que Nada Me cogí varias De Madica Soside Que es centella asiática Para reparar la piel De árbol de té Para pues granitos Etc De colágeno Para reafirmar la piel Y de ácido dialurónico Y también compramos Alguna más Pero ya las usamos En el viaje Y son de estas tipo Que te las pones Con el agujerito De la boca Y los ojos Y luego las retiras Y eso Pues por probar Que siempre Se habla muy bien De la cosmética coreana Y asiática Y quería probarlas Luego otra cosa Que compré allí Estando allí Y lo usé Y repetí Me lo compré Para tener en casa Porque ya sabéis Que soy muy propensa A contracturas Son estos parches De Tiger Balm Tiger Balm Allí vais a entrar A cualquier 7-Eleven Supermercado Tienda Y es súper famoso Es un bálsamo Que tienen allí Que también se vende En España De hecho en Mercadona Creo que lo tienen Que hay defecto calor Y defecto frío Y que tiene propiedades Relajantes Para contracturas musculares Dolores musculares Incluso picaduras de mosquito Y tiene un olor Muy mentolado Entonces De estos parches O sea hay Efecto calor Y efecto frío Yo me cogí El efecto calor Y son unos parches Hay de diferentes tamaños Que se ponen En zonas diferentes Del cuerpo Como veis ahí En el cuello En la espalda En los lumbares No tengáis algún dolor muscular Se pegan Y se dejan varias horas Y yo la verdad Que lo probé allí Me fue súper bien Y me compré unos cuantos Para tener aquí en casa Para cuando se me engancha El cuello Pues aliviar un poco La molestia Otra cosa Que me gustó un montón Y que fue un gran descubrimiento Porque allí Por la sequedad de Bangkok Se me secaba mucho Las fosas nasales Y es algo que también Me pasa mucho Por ejemplo Cuando voy a Albacete O a Madrid En climas secos O simplemente Si estás resfriada En invierno Es este inhalador En formato stick Casi pequeñito Que lo venden A mis padres A mis hermanos Yo tengo aquí Como dos más Y lo llevo en el bolso Y esto es maravilloso Es la típica La que le pican Siempre los mosquitos Así que si estáis Al lado mío Nunca temed De que os piquen los mosquitos Porque me van a picar a mí Y a pesar de que llevábamos Repelente de mosquitos Que lo compramos aquí en España Uno específico Que os lo enseñé En el vídeo De que llevo en la maleta Para Tailandia Pues allí solamente Pican los mosquitos Durante el amanecer Y el atardecer Y justamente Un atardecer Estando en una isla En la playa Pues claro Me había bañado Ahí fue el momento En el que me picaron Y que imagino Que ya había dejado De hacer efecto El repelente Por haberme bañado En la playa Me inflaron las piernas Que todavía tengo marcas Entonces me compré Se nos gastó el repelente Nos compramos uno allí En monodosis En sobrecitos Que me fue súper bien Y que de aparte Olía genial Como a flores Y luego aparte Me compré un bálsamo Para lo que es la picadura Que ya tenía Entonces como me fue tan bien Me compré el bote De repelente Para verano Para aquí Porque aquí me infla Y es este Este botecito rosa Que lo vais a ver allí Lo hay también en spray Y ya os digo En sobrecitos en monodosis Y me fue súper bien Así que dije Me lo llevo para mi casa Que esto me va a venir a mí genial Y ya lo que os digo No huele nada mal Que normalmente Los repelentes Suelen oler bastante alcohol O muy fuertes Y este huele súper bien Y lo que me compré Para aliviar el picor De las picadoras de mosquito Es este botecito Tarrito Pero bueno Hay mil cosas Incluso el Tiger Bat Te lo puedes poner Que no entiendo nada De lo que pone Porque está todo en tailandes Pero bueno Por si os sirve Ver el envase como es Es un bálsamo así verde Tiene un color un poquito feo Y nada Te lo pones Te lo aplicas directamente Sobre la picadura Y alivia bastante Y todo Todo vais a ver Que todo en Tailandia Está basado en mentol O sea Utilizan un montón El mentol Como principio activo Y luego Y luego lo último Que me compré Fue este palo Para masajear los pies Allí es súper famoso El masaje tailandés El Thai Massage Y sobre todo Son especialistas en masajes en pies En la reflexología podal Y yo veía Cuando nos hicimos Nos hicimos varios masajes La verdad Y eso es lo que más Voy a echar de veros Yo creo Y veíamos que utilizaban Este palito Para hacernos A veces A ciertas partes Del masaje Entonces en un mercadito Lo compramos Y está súper guay Porque lleva también Debajo del palito Los numeritos Con las partes Que estás trabajando Cuando masajes O cuando presiones Con el palo En esa zona del pie Entonces está muy guay Y bueno Pues para poder Seguir haciendo Los masajes Aquí en España Y ya también Algo que compré Es un regalito Para mis primos Pero que lo quería enseñar Porque me parecía súper bueno A mi primo Nachete Le compré estos pantalones Súper hippies Que son muy parecidos A mi pareo este De elefantes Y nada Eso me pareció muy gracioso Se los voy a mandar Por correo Para que les lleguen Y a mi prima Emma Le compré este traje Que de verdad No me puede parecer Más bonito Estaba por todas partes Y me gustó Hasta para mi Pero luego me lo probé Y la verdad Que me quedaba un poco Bastante mal Pero bueno Aún en una niña Queda buenísimo Y eso Que estoy deseando Ver a ver Qué tal Qué tal les queda Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya parecido interesante Entretenido Que hayáis pasado Por lo menos un buen rato Que muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Mua 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 ¡Gracias!